Dile, el zancho, que se suscribe el sábado, se suscribe el sábado, pero que no... Mucha gracia, ¿cómo estás, caballero? Cuatro putos años, ¿eh? Fuck me, cuatro putos años. Y para celebrarlo, Diego, ¿qué te parece? Cuatro años, como cuatro turnos, tenemos que esperar para descubrir una misión y completarla. Además de que han venido dos nuevos seres al juego, Moonlight Homes y Sir Cenatrius, para celebrar esta épica... Vale, se va a dormir, se va a dormir. Que ya no sé qué se estaba diciendo, se me olvida, madre mía. Que supuestamente aquí debería salir, creo, lo de... Pues, Registón, estaría muy bien porque además hay un tema, hay un tema, hay un tema, que es que yo no sé lo que hay que hacer para hablar de la promo, ¿vale? Pero, creo que hay que llegar al nivel 20, que me han dicho que se sube de 10 en 10. Un amigo que juega al jueguín. Por cierto, me voy a cargar esto. Me voy a cargar esto. Y ya está. Igual debería poner un tuit. Gente, soy torpe, ¿vale? Soy un streamer torpe. Necesito apoyo, necesito un manager o algo. No, hombre, no. Estamos pa' mal, ahí es lo que me faltaba. Voy a poner un tuit. 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 Gente, voy a poner un tuit. 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 A ver, pongo un tuit. Tuit. A ver, un tuit. Pongo esta imagen ¡Dios! Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿no? ¿O no? Un poco fea la imagen, ¿no? Hostia, se parece un montón a Leomón, ¿eh? Se parece un montón ¿Quién veía Digimon aquí? ¡Qué temazos! Los openings de Digimon, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué putísima barbaridad los openings de Digimon en español, ¿eh? ¡Qué putísima! ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? A ver, básicamente eso, gente El tema es que creo que Para que a mí, para que vaya bien el sponsor No hace falta llegar a un número, ¿vale? En principio, por cada persona que me haga el favor Y se descargue el juego Y llegue hasta, creo que, nivel 20 A mí ya me dan movidotas, ¿vale? De hecho, he pensado una cosa De hecho, he pensado una cosa He pensado una cosa, que es Una listita De la gente Que me haga el favor De De hacerlo de la FK Journey Y llegar hasta nivel 20 Creo que Hasta 20 es una meta Y hasta 50 es otra Y luego hay otra meta Que es Que la gente se gaste Lereles ¿Vale? Porque no sé que es Classic Gacete Pulchaces Pero creo que es que la gente se gaste Lereles Si a alguien le gusta y se lo gasta Me hace el favor De locos Tampoco voy a pedir yo Que os gastéis dinero, la verdad Pero bueno También he aceptado porque parece que es un juego guay Tengo amigos que lo están jugando Y el juego parece chulo Tendré que jugarlo Para la promo Ya lo hablaré El tema, el tema, el tema El tema He pensado en que la gente Que se descarga el juego Y me haga el favorcito Apuntarlo en una lista Con un boli Para eso están los bolis Para apuntar Y sortear entre esa gente Cosas Como por ejemplo Los pases de batalla Que tengo ahí Guardaos Guardaos Tengo un boli aquí Tengo un boli Y tengo aquí una lista Que bueno Tengo aquí una lista Muy bien Muy bien El tema es que tengo Tengo aquí una lista Muy bien Monkey por cierto Como Mierda Ah fuck No Vale Vale Tengo una semana Vale O sea que primero voy a ver Si hoy está todo en orden Todo creado Todo correcto Y mañana o pasado Le meto Le meto un Un este Un Tengo que streamear Tres horas Vale Espero que De verdad me han dicho Que es divertido Espero que sea divertido Vale Yo que sé He visto otras promos Por ejemplo El juego de las putas hormigas Me voy a meter con él Porque ya no lo voy a hacer Vale El juego de las putas hormigas Es un juego de móvil Que lo hizo Gloxy Y es un coñazo de juego Pero 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 histórico Pero histórico Vale Así que bueno Voy a poner un tweet Aunque Y voy a hacer lista AFK El tema es que yo no sé Yo no sé Cómo voy a saber Que vosotros habéis Hecho Lo que Lo que Lo que pide La promo A ver Empezamos La semana Con Mierda Mejor Espera Esta semana El stream Va a tener El sponsor De AFK AFK Journey Si entráis Si entráis En mi link Y Si El tema El link es este El link es AFK Journey Tú le haces AFK Journey Y te dice Hola Te lo descargas aquí Y tienes que poner el código este Vale Si entráis en mi link Ya de paso lo voy a explicar aquí Yo entiendo que este es el link Y por Estaba por comer Pero ¿Cómo? 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 Muchas gracias por ti Eh Si, si, si Vamos a ver Había dos opciones O preparad esto yo O abrí el stream Y explicaros un poco Cómo va el asunto Porque soy un inútil Así que He optado Y ponéis Yo entiendo que Puedo poner aquí Y ponéis este código Yo entiendo que en algún sitio Habrá que poner el código Vale Me ayudáis Un montón Entre los que lo hagáis Sortearé Un pasecillo De Villis Por las molestias Empezamos stream De Villis De momento Que luego la gente se cree Que estoy jugando En FK Journey Y no se viene ¿Vale? Eh Eso es Creo que tenéis que llegar A nivel 20 Vale Entonces lo pongo aquí ¿No? Si entráis en mi link Y ponéis este código Ponéis este código Y Bueno Me quedan Putos caracteres Me cachis la mar ¿Qué tal tormento? Sortearé un pase Quito Exclamaciones Subís A ver un momento Ponéis este código Y subís Al 20 ¿Me ayudáis? Bien 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 Eh Creo que es hasta nivel 20 Y hasta nivel 50 ¿Vale? Y luego Y luego Voy a Voy a Voy a Voy a ver un momento Hay cuatro cosas ¿Vale? Gente que son Resonance Level 20 Resonance Level 50 Yo entiendo que eso es el nivel ¿Vale? Yo entiendo que eso es el nivel De llegar a X nivel Y luego está Y luego está Rowan Recruited Que me han dicho que esto es una legendaria Que creo que hay que gastar Lereles ¿Vale? O sea que si alguien se compra el Rowan Pero me han dicho que te puede tocar ¿Vale? Lo que no sé es si Tú te metes a jugar y te toca el Rowan este Me cuenta a mí como que te ha tocado el Rowan este Así que Gente Si entráis por favor Sacad al Rowan este Ya que estáis ¿Vale? Que 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 Me iría bien Y luego es lo de los Lereles ¿Vale? Que eso insisto No os voy a Classic Gacete Purchase Que os compréis la Classic Gacete ¿Vale? Entiendo que Uy Entiendo que el link va bien ¿No? Muy bien Muy bien Y te pone aquí Lo que pone aquí abajo a la izquierda Vale amigo Gente Lo tengo Creo que lo tengo ¿Qué tal Clamos? ¿Cómo estás? Creo que lo tenemos ¿No? Creo que lo tenemos ¿No? Creo que lo tenemos La imagen es una puta mierda Pero a mi es la imagen que me han dado ¿Yo qué quieres que haga? ¿Yo qué quieres que haga? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Creo que Creo que Creo que lo he explicado Bueno lo he explicado a medias ¿Vale? Pero básicamente gente AFK Journey Si descargáis el juego No sé si alguien lo ha intentado Y ha puesto el código Si te lo piden el código Y llegáis a nivel 20 Me hacéis un favorazo Si llegáis a nivel 50 Me hacéis un super favorazo Y si os compráis movidas Porque os mola el juego Que no os voy a obligar Me hacéis un turbo mega ultra favor ¿Vale? ¿Qué tal va Clamos? ¿Estás jugando con Kaito Clamos? ¿Qué tal va tío? Perfecto por ti No pues bien Bien que hace Cuesito Creo que va a empezar a currar O algo Cuesito Por eso está a estas horas Tengo un par Lord Vader Tengo un par de pasecitos de batalla O sea que Si me ayudáis A ver Hay un tema Yo me gustaría hacer esto No, no hay hormigas No hay hormigas El tema de las hormigas Tío es que es de móvil Y soy un inútil No sé poner el móvil ¿Vale? O sea es terrible Es terrible Es terrible Pero bueno hombre Que no Que le dé Que le dé Si queréis ver billis de calidad Tenéis a Cuesito En lo que hay En lo que hay Ya no sé que os estaba diciendo Ya se me ha olvidado Se me ha olvidado Que os estaba diciendo Mierda Era importante Era importante esto Ah vale Que yo he hecho esto un poco Para ver que tal funciona Para ver si Si llegaría un poco A las metas que propone Y es verdad Que lo del pase He pensado en no hacerlo Porque entiendo Porque entiendo que va a haber Mucha gente Espero que haya mucha gente O va a haber gente Que lo va a hacer Solo por el pase Que también te digo O sea podría Me costaría mucho Sortear un par de pasecillos Porque me ayudaseis O sea no creo que haya Ningún problema Estos pases Los tengo de blizzard Estos pases Los tengo de blizzard Ya ya Capi Pero lo intenté Tío Y tengo que cambiar Una movida de la bios Para que funcione El bluestacks Un desastre histórico Capi La lié muchísimo La lié muchísimo Y eso De momento Mientras alguno Me hace el favor Si me lo hacéis Mil gracias No os voy a obligar No pasa nada Vamos a jugar bgis Vamos a jugar bgis Que vamos volando Vamos volando Y espero que Si alguno llegáis A nivel 20 de resonancia O entráis y usáis el código Informadme por favor Para saber que va todo bien Porque igual he hecho algo mal Lo cual es extremadamente posible Vale Extremadamente posible Que tal Que tal Que tal Que tal Ayer fue un día Regulero Pero la verdad Que con buenas sensaciones Antes de irse Juegamos Y me cabré Porque te troleo ¿Qué te hizo? Clamos Hostia Top 69 Con 2 Aún hay gente Jugando a A duos Crear un apartado Pero tenéis que Que foto Lord Vader De todas formas Tengo aquí Tengo aquí la listita Si aparece vuestro nombre Poneos vuestro nombre De Twitch Ya Sé que esto es lo correcto Pero de verdad Es el héroe que más Desprecio Vale De hecho Lo que he pensado Es que si llegáis A nivel 20 Os ponga un O sea Os meten en el sorteo Y si llegáis a nivel 50 Os meten en el sorteo Con doble de probabilidades Vale Que entiendo que Si no os mola el juego Voy a esto Que sudo del varón Vale gente Odio el varón Desprecio el varón Me da mucho asco El varón Hay dragones Elementales Murlocs Ok Va a ser una partida Curiosa esta Pues yo entiendo que Con una Suficientemente grande Vale Nozak Algo así me ha dicho Si, si Uf Me apetece mucho Reno Pero yo creo que Es más correcto Las ranitas ¿Verdad? Ah Que le den por culo Es más correcto La otra tipa Pero bueno Y aunque Reno Últimamente no me vaya Genial, genial Es que Reno Chicos Me gusta demasiado Claro En mi estadística Me ponen las partidas Con Reno Pero no me ponen las partidas Con Finlay Siendo Reno Cuidado con eso Vale, esto es muy bueno Siempre que pillo esto No gano una mierda Pero bueno Está bien Que ¿Y vosotros qué tal? Anda, qué bueno Gracias Nice triple ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal Tormento? ¿Qué tal Clamos? ¿Qué tal Duos, tío? ¿Clamos? Si estás dándole tanto a Duos ¿Qué tal está? O sea He visto muchas quejas De Davis Por el balance Y tal De los jabatos Pero No sé Yo no creo Que de verdad Que el meta De Duos Vaya a ser Tan Extremadamente O sea Es verdad Que hay fichas Y que cuando salió Sí que estaban muy marcados Por X fichas Que estaban rotas Pero si las fichas Especiales de Duos No están rotas Que flipas No sé Tío Tormento Pues me Me estoy pensando Darle al de Enric Ahora que me lo dices Tío El salseado El salseado Es el ¿Quién es el El burlo que salta? Vale Vamos a ver Qué nos ofrecen aquí Realmente me gustaría Esto y esto Creo que es lo correcto El punto es ¿Alguien guardaría esto Para buscarlo en un Javaspin? Ah ya Ha hecho 3 en 3 O sea que lo puedes guardar Yo no voy a subir Vale Yo no voy a subir Planteándome hacer esto Drau realmente Buenas Oxido ¿Cómo estás? Ya me ha dicho Ya me ha dicho Que por cierto hermano No la buena Que me lo dijo La mamá Ganaron las chicas Dime que no la estoy liando Y Ganaron las chicas ¿Verdad? ¿Hay ascenso o algo En estas ligas? No tengo ni idea De cómo funcionan Los ascensos y tal Que mi hermano Es entrenador De básquet Y Y te jugaba en la final El El domingo Así que parece que ganaron Tochísimo Vale Vale ¿Qué jabatos hay del 2? Solo este tío O sea realmente Es un 50% De que me den Una pareja de esto Es un tema eso Es que es muy buena Esta pareja Y aquí mi Mi cuestión Es este ¿Verdad? Siempre Tiene mucho más sentido Creo Fue muy guay Fue muy guay Me lo pasé muy bien Notales Reventado Porque doy el 200% Cuando estoy de monitor Porque los chavales Estén bien Pero Pero me lo pasé súper bien Me lo pasé súper bien No, no Ganaron la liga Y ya Mola No le ibas a hacer dola Lo he repensado Y creo que no es necesario En este punto En el que parece que el El lobby está siendo Muy de subir de nivel ¿Vale? Porque he visto varios Subir de nivel La gran mayoría Y creo que realmente Este tempo No hace falta Porque vas a ganar igual La mayoría de gente O deberías ¿No? Así que bueno Le he dado eso En lugar de esto Porque la vida Le había dado antes esto Esa ha sido un poco Mi línea de pensamiento No sé si correcta Pero bueno Y eso gente Que si alguno me hace La feca journey Me lo comenta Y Y Y le va bien Lo agradecería mucho Mucho Pues Ahora que he vuelto Ahora que he vuelto Tengo Planeadas cositas Que tenía ahí En el tintero Así que probablemente le dé Probablemente le dé Pero eso Es como la semana pasada Me iba Y quedaba poquillo No me quería meter en Le estoy dando un poco Fuera de cámara Con panas Le estoy dando Un poco fuera de cámara Con panas Antes de irme La semana pasada Fue un borrón En mí esto Pero eso Jugaba con amigos Sobre todo Ahora mis amigos Han dejado Como me ha ido la semana Han dejado un poquito De darle a No tengo ni idea No tengo ni idea Arribitas Creo que no Creo que no Creo que no Diría que Tendrías que hacerte Otra cuenta Tendrías que hacerte Otra cuenta Porque uno de los requisitos Lo voy a chequear Es que Mira Only new users Users Those who previously Downloaded the game Will not count Parece que no Parece que no Pero bueno Me agradecería Arribitas Que nos dieras un poco Tu opinión del juego Y tal Y si sabes las cosillas Yo con eso ya Me basta Para eso Pues para saber un poco En PC Tengo un montón De sponsors De móvil Pero es que No sé Cómo mierda Hacerlo Con el móvil Y he dicho Mira PC parece un juego Que le gusta a la gente Que es divertido Y ya está Tengo un par de dudas Arribitas A ver si me las puedes Te la voy a lanzar Dame un segundo Pero el sponsor este Es de PC Vale gente El sponsor este Es de PC Vale Podría entrarle a esto No sé qué pensáis Es gastar muchísimo dinero Pero si sale un rug O sea Para mi promoción Tenéis que descargarlo en PC No vale el móvil Voy a hacerlo Vale Creo que puede ser incorrecto Pero qué le vas a hacer Triple Y a ver el 5 Es bill dorado Caballeros Me da a mí que esto es correcto Me da a mí que esto es súper correcto ¿No? 100% Hay demonios además Es una locura Es una locura esto Es un locurón esto Es un locurón Nos hemos comido lo bueno Pero mira Vale mi pregunta Arribitas son dos ¿Qué es el Rowan Recruited Y el Classic Gazete Purchased Mira te lo escribo A ver si tú sabes lo que es Porque las metas Diría que son Vale Es un personaje que se tiene que comprar ¿Verdad? Rowan Buenas Deris por cierto ¿Cómo estás? Mira Básicamente las metas son Resonance Mira Os lo escribo ¿Vale? Estas son las metas ¿Vale? Vale Eso es Y la resonancia es el nivel del juego Vale Hay que por cierto Guachaval Que barbaridad Más bárbara esto No esto es una locura No esto es una putísima Hida de olla Me jode un poco esto Vale Pues el tema es que Me dan más Si la gente compra Creo que esto hay que hacerlo igual Jugaremos un hechizo aquí Sobre este Y con esto tiraremos ¿Vale? Perdemos hechizos a cambio de oro Pero es que es a cambio de 4 de oro Es una barbaridad Vamos brutalmente bien esta partida Ha sido un inicio soñado Vale O sea Vale Vale Entonces Lo que necesito yo Para el sponsor Es que lleguéis a un personaje A nivel 20 ¿Verdad? ¿Ribitas? O sea Resonancia en level 20 Entiendo que es que alguien Lleva un personaje a nivel Congelas jabato Pues no es mala Vamos a tener muchísimo oro El turno que viene Tienes que asegurarte De alguna manera Los jabatos Vamos a hacerlo Igual no Tienes muchísimo oro Voy a buscar algo mejor No lo sé Buenas Saru ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Si la gente compra el clásico Haces un 2x1 Ya Podría ser ¿Eh? Podría ser Tengo dudas O sea No te digo que lo que haya hecho yo Sea correcto aquí Para nada Vaya Buenos trades Por cierto Muy buenos Buenas Kaito ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vale Vale, vale Capto, capto O sea que la gente Tiene que llevar un personaje A nivel La moneda es maravillosa Tenemos una cantidad de oro Desorbitada Esto es bueno Vale Supongo que es el doble jabato ¿Verdad? Mejor O con uno y esto es suficiente Al final Vuelves Es que esto lo quieres jugar Pero lo puedes bloquear eso ¿Verdad? Igual era gastar la moneda Pero bueno Lo que hay Lo vamos a dejar así Voy a bloquear esto No lo sé Si tienes esos cinco ¿Cómo? Tienes cinco slots Si tienes Todas las personas Que dan el gozo Vale ¿Y cuánto más o menos Cuesta Ribitas Llegar a nivel 20 Para lo del sponsor? Por tiempo Para que la gente sepa Poco de verdad Eso me haría muy feliz La verdad Pues al final Yo creo que tenía razón Y era correcto Loquear Estamos bien Estamos extremadamente bien Lo que hay que subir Este turno Casi seguro Apoyarnos en el Javasville E ir a por el Ir a por el Pukki Para ir a ganar la partida Creo que es lo correcto Aquí A ver que quitamos aquí El oro no me parece Mira que bueno Mira que bueno Chavales Que barbaridad Vale que pena No pasa nada Vamos a levear Roll Que bueno esto Moerizar está bien Tengo que mantener aquí Vamos a ver que nos llevamos Espero no llevarme El hongo Hostia pero esto puede ser útil Pero a la larga Verdad No tiene sentido Vamos allá Uno Dos Comete esto Uno Dos Comete esto Vale Tengo una duda Vale pues Creo que Si dejo solo una gema Ya esto Esto es importante Creo Dejas una gema La descartas Si lo tienes primero Te da 6 gemas Y luego funcionan Estos dos tíos Verdad Eso es Perfecto Tenemos un 104 160 turno 9 Vamos absurdamente fuertes No tiene ningún sentido Tía que locura Es guay el juego Ribitas Tendré que hacer stream Vale esta semana Tres orillas de stream Y una de las cosas Por las que lo he aceptado Es porque parece guay El juego Sin más El de las puntas hormigas Tío Tenía una pinta De mierda De juego Tío O sea Pero de mierda Yo creo que no va a ser mi estilo La verdad No creo que lo siga jugando Porque yo soy muy poco gamer Es que soy muy poco gamer Lo digo siempre Pero bueno ¿Tú lo has jugado Spiro también? Ah el de las hormigas Vale 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 No creo que pueda Simplemente contra mi Si si Pero Ha sido fuerte Desde que lo buffaron Pero No se El tema es que además Ahora hay una cantidad De jabatos buenos Que es terrible Se ha morido este pobre hombre Mala fortuna Cruzarse conmigo Super mala suerte Que daño Que quedamos 4 en el lobby Vale Esto es bueno También Esto es bueno También El moherizar Es un poco Lo que me Me chirría Un pelín A ver que no está mal El tío Pero yo que sé Lo que le faltaba Con la vida que tenemos Y con cal de daño Es que te puedes permitir Aquí hacer lo que quieras Vaya Vamos a hacer así Que barbaridad 1 2 Nos falta un poco De generación de gemas Como bien comentabais Oye Te vas a comer el hongo Rápido en algún momento O hay que esperar aquí Gracias Esto es interesante El conductor huele Pero no hay prisa Es un poco Lo que Lo que Esto es muy bueno ¿Qué tenía nuestro rival? Nada Esto es bueno Bien, ¿no? Soy one ficha player Pero gordo Además No sé muy bien Cómo transicionar Supongo que es scam Y ser un one ficha player ¿Verdad? Es lo único que se me ocurre En este punto No sé No sé cómo escalar La mesa entera En este punto De la partida ¿Qué tal, registro? ¿Cómo estás? Apesta un poco Toda la mesa Menos El Javasville Creo que simplemente Voy a cerrar De cosas fuertes Y ya está Me están dando rivales Que encima se mueren Contra una ficha Así que perfecto Es otro Moerizar No creo que esté mal La verdad Esto es muy bueno Ah, Moerizar Es una mierda Gente Asumámoslo Tengo 21 oros O sea que Espabile Bran es bueno Ahora ni esto Puede ser bueno Se van ya Los conductores Me puedo hacer Tres daños Por eso Que mierda Chavales Ah, y esto Bueno, para después Le podría dar Taunt y tal Para la cultura Pero No sé Esto es buenísimo No sé qué mierda Vaya por Dios Vaya por Dios Me cachis en la mar salada Puñetera Qué pena Bueno, no pasa nada Charlie Igual estoy yendo Un poquito demasiado De sobrado En esta partida Pero bueno Yo qué sé O sea, creo que De verdad Hemos ganado ya No sé, chicos En fin No sé Creo que Vamos a ganar El lobby Siempre, ¿no? En el momento Que no hay ningún veneno No hay nada Que nos compita En estadísticas Es imposible Completamente imposible O sea El veneno Menos mal Que no le hemos dado Taunt, caballeros No me pueden ganar A esto Es imposible Al Charlie Dorado Este O sea, se habla mucho De que el nivel de poder Es alto Y el nivel de poder Es alto Pero hay que ver Que hay partidas En las que no puede Llegar a ese nivel De poder No pueden competir A estas estadísticas Me pueden meter Un Leroy por el culo Y el problemón Es que este tío Tiene 36 de vida ¿Vale? Ese es el problemón Ese es el gran problema Esto es buenísimo Esto es bueno Y Batman huele ¿Qué necesito aquí? Tunelador Y esas movidas Vale, esto es bueno Taunt en otras cosas Charlie se va a quedar Con gemas Está un poco bufada Supongo que sí No sé si vendré El bandido La verdad Si te comes esto No pasa nada Es que no tengo hueco A ver, serían 6 Se va esto Se va esto No, la cultura Está bufada Se va este tío Voy a mantener O sea Creo que estoy en un punto Que puedo mantener Perfectamente La compo así Y no pasa nada El rug El rug Es una idea Tenía que haber hecho Esto antes Pero bueno No importa Si te comes esto No pasa nada Vale, venga va Esto antes Buenas ¿Qué tal caballero? Vale No tiene ninguna oportunidad O sea, su única oportunidad Es darle con la bruja Si defiendo la bruja Está fuera, ¿verdad? No hay más Ya me han dicho Ya me han dicho ¿Qué tal ha ido, tío? Hombre, igual Me puede pelear un poco Si se muere la esta Antes Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Que me pelee Tiene mucho ataque Es molesto Fíjate Me gana, me gana Pero vamos Yo creo que si lo colocamos bien Y le cerramos como toca Con tuneladores y mierdas No tiene chance Pero bueno Hay que hacerlo, ¿eh? No, te agobies Ya los pillarás A la próxima ¡Eh, paso! ¡Que estoy quemesando! ¡Mierda! Pero bueno Podía pasar, supongo Vale Veo el potencial Vale Veo el potencial Es que Bran Con los mocos Es una barbaridad ¿Sabéis? Vamos a darle un turno más Teo 32 de vida Estoy de acuerdo, Juaca Estoy de acuerdo Muy de acuerdo Muy bien Lo ha hecho muy bien aquí, ¿eh? Este tío Colocando a la bruja Vale El tío sabe jugar, ¿eh? El tío sabe jugar Hay que hacerle cositas Hay que darle a la bruja también, ¿eh? Venga, ya ¡Qué bueno! Joder Qué bueno Ya, es inviable Lo del puto demonio, tío Lo de que se muera, ¿eh? Vale Vale, vamos a ver Muy de acuerdo con lo que comenta Juaca, ¿eh? Muy, muy de acuerdo con lo que comenta Se está viendo que ese es el problema de la partida ahora mismo Así que vamos a actuar en consecuencia Metemos un rol No, venga, se va Se va esto Uno Dos Tres Cuatro Rol Qué locura ¿Qué añade? Ya, son muchos No te comas el moco Cuántas gemas hay aquí Cuarenta y cinco Se pueden pasar aquí para que haya otra ficha útil Un momentito, perdón Perdón que esté callado Estoy no liándola Cosa que no es fácil Qué locura de tienda Cómo me molería no comérmela Pero bueno Voy a loquear Se me ha comido lo que tocaba Esto no es malo No sé, ahora veremos cómo lo hacemos Tengo mucho miedo de este tío No sé cómo hacerle Vale, ha cambiado el plan, ¿eh? Por completo Me alegro de eso Creo que con el tunelador ya está O sea, no tiene más No tiene más No tiene otra No tiene chance de ganarme con el tunelador Yo creo que lo que dice Juaka es interesante Y es que demasiados taunts pueden perjudicar el plan No lo sé El tema es que para matarlo puedo estar aquí un rato, ¿eh? Mientras tanto contadme un poco qué tal, tío ¿Qué tal la vida? ¿Cómo lo lleváis? ¡Ey, que hay! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Muchísimas gracias por esa sub ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Ya me molaría a mí la bruja El Charlie huele a culo ya No sé Vamos a rodear un poco No tiene sentido, creo El Charlie huele ¿Quimera? Esto es bueno Muy bueno ¡Ay, que me lo como! No, no Vale Soy una liada esto, pero bueno ¿Qué le vas a hacer? Le puedo dar stats a esto con Taunt, ¿verdad? Creo que tiene cierto sentido Si lo piensas ¿Sabéis por qué lo hago, no? O sea El problema de esto es que Que... Ya Que no se muera No tiene mucho sentido Da igual, no importa O sea, si le oyes stats Estoy pensando que igual sobrevive a algún golpe Pero es que no va a sobrevivir a ningún golpe O sea, que tiene cero sentido Podría haber pasado aquí la tragedia No ha pasado A ver, al final Él lo que tiene que buscar es aberturas Para metérsela a la demonio Y yo lo que necesito aquí es un poco de milagro, tío Para matarlo, ¿vale? No por otra cosa No está mal Buen daño este Está una pelea, ¿no? Voy a rendirse, tío O sea Podría rendirse Voy a quitar el Bran ya O moverle gemas O algo ¿Cuánto te queda? Uno más Venga Buena tienda para comerte, además Tuki Otro liro Y no está mal Mejor que Bran En este punto Que no es pequeño el Bran Pero yo que sé Doy otro taunt La posibilidad es que me mate esto de alguna manera Pero es que no sé cómo mierda me lo va a matar de alguna manera Voy a darle taunt a la Sindoray Creo que tiene sentido, de verdad Creo que tiene sentido darle taunt a la Sindoray Porque son dos hits Vale, darle taunt al Leroy implica que la tortuga se mete en la Sindoray Y tenemos un problema Las Sindoray son dos hits Y son dos hits que no me perjudican mucho Nos inspiramos en los buenos En los grandes, claro Vaya uno Esto sí que es un one-fitch-up Esto sí que es un one-fitch-up player Y no tanta lotería Pues no, gente Tenemos ahí la El tema es que Yo no sé si habéis hecho alguno Lo de la FK Journey Yo entiendo que no Porque no ha dado tiempo Material a que subáis de nivel Pero Debería aparecer, ¿no? El número de gente que A ver O sonar algo O yo qué sé, tío Se ha vuelto un poco lo que él es Vale, pues El tema es que Aunque me matase la Aunque me matase la cosa esta con el Leroy Revive con esto O sea, no tiene ninguna oportunidad Pone ocho clics One unique clics No sé, tío Bueno Y Buen inicio Reno funciona mejor Cuando no eres Reno Y eres Finlay Y ya, es que ventaja tiene ser Finlay En vez de Reno Que tiene menos armadura O sea Ya, el addblock salta El addblock salta Yo lo he tenido que quitar No sé si Si esto GG's Esto es un inicio Definitivamente A ver, a ver En qué ha quedado Ni me he fijado Cómo de grande llevábamos la Tampoco ha sido patentísimo La verdad Pero hemos matado a todo el lobby Hemos tenido mucha suerte En el punto en el que Joder, Jinx Muchas gracias, Jope Muchas, muchas gracias De que justo Nos hemos enfrentado a rivales Que tenían 10 de vida 9 de vida 8 de vida Y solo pasándole esto Hemos matado a 3 personas Si esos tíos hubieran tenido 15 de vida Y hubieran sobrevivido Y hubieran podido escalar Y reaccionar a mi ficha Algún susto me habría llegado Pero, claro Has matado a todo el mundo, tío Con la jabato Así que, sin más